Sí, se va a realizar este domingo 9, a partir de las 14, bueno, hasta 17, 18 horas más o menos. Bueno, va a haber juegos para los chicos, mucho entretenimiento. Y ahora nos acaban de avisar que también va a haber un circo, La Carlota se llama. Bueno, algo nuevo que va a haber. Bueno, la Municipalidad nos presta castillos, nos donó azúcar, cacao, juegos para que haya ese día para los chicos. Este festejo está destinado para los chicos que, digamos, que pasan por el club, ¿no es cierto?, que forman parte de las actividades del club. ¿Cuáles son ahora las actividades que se desarrollan en el club y también cuáles son las necesidades de la institución? Bueno, ahora para los chiquitos hay muy poco, solamente los domingos de los chicos, pero bueno, no hay nada. En realidad están habiendo la posibilidad de armar una comisión para el año entrante, para que pueda haber merendero, clases de apoyo. Bueno, se necesita mucho, mucho de muchas cosas. Ahora lo único que están realizando es el fútbol, ¿no es cierto? Sí, bueno, está el fútbol sabatino, que esos son los más grandes, bueno, y los domingos, bueno, los chiquitos. Así que todas estas actividades y este evento se hace todo a pulmón, me imagino, que necesitan de la ayuda de la comunidad, con juguetes, con golosinas, con leche, con lo que sea, ¿no? Es todo bienvenido. Todo bienvenido, sí. Allá hay muchos negocios que no han donado muchas cosas, muchos regalos, pero faltan. Ay, que ese día se va a sortear. Y bueno, va a haber golosinas para los más chiquitos, va a haber castillos. Los castillos van a ser más para los más pequeños, porque son los que no pueden jugar para ganarse un premio ese día. Así que bueno, vamos a estar nosotras disfrazadas. En caso de que alguien quiera acercar una donación, ¿a dónde tienen que dirigirse? Sí, yo acá les dejo el número de mi marido, Sergio Ricarte, 52 86 35. Bueno, María ya, Godino, 43 66 57. O a Colón 351, la dirección acá, que bueno. O si alguien quiere que vayamos a buscar, vamos, que avisen nomás. Ustedes se han reunido con gente del municipio como para que a partir del año que viene ya se incorpore al club lo que es el merendero y las clases de apoyo. ¿Han tenido alguna comunicación con alguien del municipio? Además, el tema para el año que viene, sí. Sí, sí. Hay que juntarnos y hacer una buena charla. Pero la iniciativa estaría, diríamos. Sí, sí, sí. Los esperamos a todos. Ojalá que vengan muchos. Y bueno, por ser la primera vez, que nos salga lo mejor posible, porque no tenemos ni idea lo que va a salir. Pero la intención es. Sí, sí, sí. Y bueno, a los chicos que los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!